Damos paso ahora a la doctora Albertina Navas, consultora senior en comunicación digital. Albertina, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Un gusto. Javier, buenos días. Encantada de estar con ustedes. Un gusto también para nosotros. Bienvenida a UCSG Noticias. Albertina, cuéntenos para empezar esta entrevista. Usted hace poco estuvo en El Salvador. Ha dicho que quedó profundamente agradecida de todo lo recibido en aquel país hermano centroamericano. Bagaje de experiencias, enseñanzas, anécdotas. Cuéntenos, ¿cuáles han sido aquellas anécdotas? Bueno, para ponerle un poquito en contexto, he ido muchas veces a El Salvador. Además, yo viví cinco años en Guatemala y tenía una relación muy cercana a El Salvador. De hecho, yo ya venía documentando en mi trabajo de investigación académica el tema de la narrativa del presidente Bukele. ¿Cuál ha sido mi sorpresa en esta visita a El Salvador? Sí es un Salvador distinto en algunos aspectos. El aspecto quizás más evidente es el tema de la seguridad. Efectivamente, hemos pasado de una situación de pánico colectivo, de no querer salir ni a la esquina por sentirse amenazado, a una situación de confianza en que se puede caminar por las calles, incluso en el centro de la ciudad, que por ejemplo era una zona un poco difícil. Esa es la primera impresión positiva. Sin embargo, también hay otras que son quizás menos correspondientes a la narrativa que nos están vendiendo desde afuera y que uno solo puede constatar que está en El Salvador. Ahora, Albertina, ¿encontrado usted en esta última ocasión entonces en El Salvador a un presidente con control pleno del Ejecutivo, del Legislativo, incluso del Judicial? Sin duda, el presidente Bukele sí tiene tendencia a concentrar los poderes y efectivamente tiene una posición muy robusta y dominante en la esfera pública. Sin embargo, eso también se matiza con realidades que se ven. Por ejemplo, desde afuera vemos muchos aparentes logros cumplidos, por decirle un gran centro de vacunación que se construyó en tiempo récord en la época de la pandemia, que ahora está limitado a ofrecer, a hacer oficinas de otro tipo de funciones. Ya no cumple ninguna función de salud. O por ejemplo, el tema que nos posicionaron a El Salvador como el primer país del mundo que permitía las criptomonedas como una moneda de circulación regular a la par del dólar. Estas se retiraban en cajeros de estilo ATM que se llaman Chivo Bullets. No hay un alma en los Chivo Bullets y nadie paga con bitcoins. Entonces, también hay un choque de realidades entre lo que nosotros vemos desde afuera y lo que en realidad pasa ahí. Ahora, ¿cuáles entonces han sido esas estrategias políticas y comunicativas, sobre todo, Albertina, de Nayib Bukele, pues que han logrado lograr esa aceptación mayoritaria que el mismo Bukele menciona? ¿Ha capitalizado finalmente el descontento entonces y desconfianza social hacia la política tradicional, persuadiendo al pueblo salvadoreño a través de su mensaje, de su línea narrativa? Absolutamente. Sin duda, Nayib Bukele es un político muy hábil en cuanto a la comunicación y tiene un gran andamiaje mediático que le permite sostener una narrativa. Básicamente, su narrativa está fundamentada en el mesianismo, es decir, en convertirse él en El Salvador de un país empobrecido, de un país que estaba tomado por las maras, de un país que estaba sumido en la pobreza, en la corrupción y en la impunidad, y él convertirse en el adalid del cambio. Entonces, para ello, partió siempre su lógica, es tener un enemigo común para el cual él se siente el llamado a luchar a nombre de los salvadoreños. Cuando él ganó la elección con el 53% de los votos en 2019, ese primer contradictor eran los políticos de siempre. Entonces, lo que él dijo es que va a sustituir a esa política tradicional clientelista, y va a instaurar un nuevo tipo de Estado. Su enemigo común actual es las maras, y en consecuencia esta bandera de la lucha contra la inseguridad y la violencia. Lo que se viene y que ha anunciado el presidente Bukele en su última rendición de cuentas es el tema de que ahora se va a enfocar en un país libre de corruptos. Entonces, lo que vemos también es este posicionamiento de un enemigo común respecto del cual él se autoerige en el adalid de esa lucha y en el representante del clamor popular en contra de estos males que afectan al país. Están próximas las elecciones presidenciales y también de asamblea aquí en nuestro país. Doctora, ¿Ecuador entonces en este sentido debería aplicar este modelo Bukele? Que el próximo gobierno tome medidas extraordinarias para una delincuencia extraordinaria la cual estamos viviendo? No, de ninguna manera. Yo creo que justamente esa extrapolación de nuestro contexto al contexto salvadoreño no es procedente. Porque la realidad de Centroamérica es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una escalada de violencia extraordinaria derivada de grupos relacionados con el narcotráfico y las mafias organizadas. En El Salvador se vivieron 12 años de guerra civil. Es un contexto totalmente distinto donde quienes se enfrentaban era el Estado con una guerrilla comunista que dejó además un país con más de 100 mil víctimas de un proceso de conflicto armado muy largo y muy doloroso. De ninguna manera podemos comparar ese contexto en Centroamérica al que tenemos que ver con respeto y con dolor con una situación puntual en Ecuador que se deriva de grupos armados que quieren imponer el pánico. Entonces, lo primero es pretender que un Bukele o un político con las características de Bukele nos venga a resolver el problema es un error de comparación porque los contextos no corresponden. Y segundo, lo que a mí me sorprende es que los grupos que son los más críticos con una narrativa populista reciente que vivimos son los que están apoyando este supuesto modelo o línea de Bukele. Cuando Bukele lo que ofrece y se vive en El Salvador es lo contrario. Es más bien una lógica muy populista, muy cercana a lo que queremos, de lo que queremos alejarnos. Entonces, creo que no hay que caer en la trampa de pensar que priorizar la seguridad es convertirse en un Bukele. Entonces, ¿de qué manera llega ese mensaje de candidatos como Jan Topic o incluso de Daniel Novoa y de algunos más, Albertina, cuando dicen que admiran el trabajo de Bukele, que incluso respetan cómo ha llevado estas políticas de seguridad en ese país y que piensan adaptarlo al modelo que se necesita en este país? Bueno, yo lamento el desconocimiento del contexto de la realidad centroamericana y de El Salvador y que los políticos se permitan establecer paralelismos que no contienen. No sé si sea de admirar que una política de seguridad se base en 60 mil personas capturadas en un año, de tener más de 2 mil habeas corpus en un año, un proceso de medidas de emergencia totalmente extendidas, de tener un pueblo que tiene miedo a hablar. Yo estuve en El Salvador y cada reunión que mantenía me pedían que apagara mi teléfono y se retiraban los teléfonos de la sala para poder conversar. Entonces, si me dicen que eso es lo deseable, me permito discrepar. Creo que hay un desconocimiento absoluto de la realidad de El Salvador, de su contexto histórico y de su realidad actual social y política y que tomar solamente el argumento de seguridad para establecer un paralelismo y una plataforma es, por decirlo menos, una falacia. Entonces vemos que, y seguimos viéndolo así, doctora, que una parte de la sociedad salvadoreña considera que Bukele llegó al poder presentándose como una figura emergente, renovadora de la política tradicional, poseedor de un discurso rebelde, persuasivo. Pero también ese sector del periodismo y de la sociedad salvadoreña menciona que es un gobierno autocrático, autoritario, que concentra el poder, también que es intolerante a la crítica, a la falta de apertura a espacios de participación democrática y política. Y luego, pues, nos recuerda a gobiernos pasados en este país también, Albertina. Correcto. Esa misma es mi observación. Que quienes más critican esos gobiernos recientes, populistas, autoritarios, están defendiendo un modelo de alguien que representa exactamente lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que tomamos como referencia para una plataforma política con un agravante. Bukele logró en términos mediáticos lo que esos otros gobiernos populistas consiguieron en muchos años, Bukele lo logró en tres. Tiene una maquinaria ya muy depurada de su presencia en redes sociales y lo hizo bien desde el primer momento. De manera que la concentración del poder que él ha podido lograr en tres años es la que populistas más cercanos a nosotros lograron en más. Entonces, ojo, ¿qué es lo que queremos? Repetir una lógica populista de concentración de poder, justificando el fin de la seguridad. A propósito de cualquier medio, sí hago un llamado de alerta de que sí hay una reflexión detrás que debemos hacernos de si el fin justifica los medios y si el fin que buscamos es la seguridad o volver al populismo y al autoritarismo. Albertina, expresidentes como Rafael Correa se han pronunciado sobre el modelo Bukele y ha dicho que es un país seguro pero que hay que tratar de controlar los excesos que ha cometido si es que se los puede evitar. Además, ha dicho Rafael Correa que no se puede atentar contra los derechos humanos pero sí restringir por un bien mayor que es la seguridad de la gran mayoría de los ciudadanos. A grandes males, grandes soluciones. Pero luego vemos y seguimos viendo esos paralelismos y esas réplicas que quiere hacer, insisto, candidatos como Jan Topic. Correcto. Y nuevamente hay que volver al contexto. ¿Cuál es el contexto de las maras en El Salvador? No es un tema derivado del narcotráfico interno. Las maras iniciaron en los Estados Unidos a partir de toda la migración que hubo a propósito del conflicto armado. Las maras, la Mara Salvatrucha y la Mara 18 se establecieron en los Estados Unidos y empezaron a generar procesos de mucha violencia y fueron repatriadas al Salvador. Y ahí empezó la violencia interna a partir del regreso de esos grupos. Entonces, nuevamente, son procesos totalmente distintos que responden a contextos distintos, a problemáticas distintas. Y Bukele es producto de su realidad, de su situación y de su contexto. Entonces, que nosotros, además, cuando hemos visto a Bukele agarrando un arma larga y saliendo casi que a la guerra. Entonces, sigo sin entender el paralelismo entre un personaje y otro, cuando lo único que les une es una propuesta de seguridad, que, además, las tácticas que ofrecen no son las mismas. Albertina, en esto, y para ya ir cerrando la entrevista, usted ha mencionado que no hay que buscar bukeles en Ecuador, donde no hay, que el pánico no pueda apoderarse del buen juicio. Ahora, las redes sociales también cumplen un papel importantísimo, ¿no? La influencia de las redes sociales, pero somos latinoamericanos, somos personas más que utilizar la razón, usamos las emociones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder llegar a esa madurez y a esa cultura y conciencia política y electoral? Es correcto. La cultura política latinoamericana todavía no es tan madura y por eso las redes sociales tienen esta influencia tan profunda de la narrativa y la realidad que se construye en esta suerte de efecto ábora, de pensar que yo me comunico directo con la autoridad y que esa autoridad es la fuente única de la verdad. Creo que justamente el llamado es a esa reflexión. Veamos los hechos y la realidad de un pueblo hermano salvadoreño más allá de lo que vemos en Twitter, más allá de lo que vemos en YouTube, de lo que vemos en Instagram y ahora en TikTok, porque Bukele está top en TikTok. Veamos más allá lo que está ocurriendo en el país, lo que pueden los salvadoreños compartirnos sin miedo. Y hay una realidad que es incontrastable. El tema de la seguridad sí está controlado en El Salvador. Lo que tenemos que preguntarnos es si los medios han sido proporcionales y respetuosos de la dignidad humana para conseguir este fin. Creo que pensar que la urgencia de la seguridad nos ponga en una situación ética de que el fin justifique los medios, creo que es una reflexión que tenemos que tener. Votar con la razón, no solamente con las emociones, en todo caso, Albertina. Así es. Muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Un gusto tenerla aquí en UCSG Noticias. Claro que sí. Un gusto. Siempre a la orden. Hemos estado con Albertina, pues también ella, directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Albertina Navas.